Cuando suena la gente en la plaza En el frente de mi casa Viendo a la china que pasa Repartiendo bendición Con las fiestas patronales Comienza la Navidad Que es el símbolo de paz Y de lazos maternales Los niños van patinando Por la gran calle derecha Mientras se escuchan retretas Que en la plaza están sonando Cuando suena la gente en la plaza La gente que pasa se mira y se abraza Gritándole al mundo llegó Navidad Y el taller de bronceadas campanas Que en mi casa están sonando Y los aguinas no pueden anunciar Que se prende el mar rando En el frente de mi casa Viendo a la china que pasa Repartiendo bendición Que se prende el mar rando En el frente de mi casa Viendo a la china que pasa Repartiendo bendición Quiero recordar de nuevo De la chinita a su iglesia A la negrita indalesia Y Rubén el campanero A un amigo muy sincero Honorante y tan gentil Don Enairo Villasmil De la virgen su collero Cuando suena la gente en la plaza La gente que pasa se mira y se abraza Gritándole al mundo llegó Navidad Y el taller de bronceadas campanas Que en mi casa se entra en la plaza Y los aguinas no pueden anunciar Que se prende el mar rando En el frente de mi casa Viendo a la china que pasa Repartiendo bendición Que se prende el mar rando En el frente de mi casa Viendo a la china que pasa Repartiendo bendición Y el profesor Nero Villalobos